¡Hombre! Además, yo le voy a dar a la razón. ¿A quién la tiene? Muy bien, va a ser. Si la razón la tienen ustedes, yo se la doy a ustedes. Si la tiene usted, se la doy a usted. Pero, ¿qué clase de brutalidad vas a cometer, chico? ¿Cómo brutalidad? ¿Cómo tú le vas a dar a una persona lo que ya tiene? ¿Cómo que? No sé. Ellos tienen la razón y tú se la vas a dar. Sí, señor. No, chico. ¡A justicia, a la vida, chico! ¡A justicia, a la vida! Quítale la razón al que la tenga y dásela, al que no la tiene. ¡No, señor! ¡Que lo correcta es! ¡No, señor! ¿A usted quiere que yo se la quite a ellos para dársela a usted? Chico, para que todo el mundo tenga razón en la vida, chico. Entonces, yo se la doy a usted y a usted, conforme. ¿Eh? Secretario, póngale 100 pesos de multa a Tres Patines. Pero, ¿cómo es usted? ¡Cuidá a él, señorito! ¡Párense aquí! ¡Párense aquí! ¡Párense aquí que yo le aguanto a usted, justo le estoy aguardando! Mire, yo a usted lo trato bien porque son juntos. Está bien, yo sé. Mire, mire, lo justo. ¡No, pero yo no me llamo juntos! ¡Párense aquí que haga! ¡No, le digo que estoy juntos! ¿Se me entiende? Porque soy benévolo, si no lo mandara a presidio para siempre. Bueno, está bien, mire, los benévolo. ¡Que yo no me llamo benévolo! ¿Y entonces no lo te llaman? Yo, yo, yo me llamo filo menos particularmente, pero aquí soy yo, güey. ¡Ah, güey! A mí lo mismo me da un filo más que un filo menos. ¡No sé qué hacer! ¡Silencio! Además, le voy a decir una cosa. Yo lo trato bien porque soy sensato. ¡Ah, bueno, mire, los sensatos! ¡No me llamo sensato! ¡No, señor! ¡Silencio! 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 ¡Que yo no fuera amable! ¿Eh? ¿Usted estaría en presidio? Bueno, don Amable... ¡No! ¿De la monja te llama, qué? ¡Milo menos! ¡Ya lo sé, chico! ¡Entonces cómo me hice! ¡Ya que te cambié el nombre, chico! ¡Bueno, silencio! ¡Díganme usted, la menina! ¿Qué es lo que usted tenía que... ¡Oye, estoy subido! ¿Eh? ¡Oye, estoy subido! ¡Que te voy a estar aquí el día yo mismo! ¡Yo lo sé, yo lo sé! ¡Dígame, nana menina! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ay, mire, señor juez! ¡Dí, dígame! ¡Ya usted conoce mi honorabilidad! ¡Sí! ¡Por tantas veces que he venido aquí!